Bienvenidos comandantes a una nueva edición de LANDSFOLD TV, aquí Vicente González y acompaña Matías Salinas, su host favorito. En esta oportunidad, ahora que estamos en el estudio, vamos a hablar acerca de una guía que surgió este año, durante marzo, acerca del panorama de EDH, en el sentido de medirlo en nivel de poder, medirlo en algo que se llama impacto e interacción. Esencialmente es cómo podemos interpretar el formato bajo las experiencias que los jugadores están buscando a la hora de entrar a una mesa de juego. Esto es pura teoría, no está nada escrito en piedra, tenemos el permiso del autor para poder hacer las traducciones y poder compartirlo con ustedes en este vídeo. Claro, el autor nos dio la autorización de lo discutimos con él, discutimos la guía con él, de traducirla y de publicarla en español. Así es, así que vamos a tener la guía, la guía está en nuestra página web para que la puedan leer y bueno, si no quieren leerla, pueden escucharnos ahora en los próximos 20 o 30 minutos que vamos a discutir un poco los componentes de esta guía para, digamos, su conocimiento y bueno, expandir un poco este vocabulario de EDH, de Comador. Exactamente, pero antes de comenzar, vamos a dejarnos a todos ustedes invitadísimos a nuestras redes sociales, la que encuentran en la descripción de este vídeo. Ahí están los links a todos al Landfallverse. También recordarles nuestro canal de Discord, donde pueden interactuar con nosotros. Ahí Vicente reenuda a la gente para jugar los martes por Spell Table. Durante la transmisión de Twitch. La transmisión de Twitch, sí que también una es al canal de Twitch. Y habiendo dicho todo esto, vamos con los auspiciadores y después comenzamos con el vídeo. Visita mousepadlab.cl donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad, un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de TSG. Solo tienes que seleccionar tu producto, subir tu imagen y listo. Además, utilizando el código promo2.landfall obtendrás un 10% de descuento en tu próximo playmat. ¿Estás buscando cartas para tu próximo mazo Commander u otro formato? Solo tienes que ingresar a foreignangelmtg.cl, revisar su stock y listo. Además, con el código landfall en el carro de compras, obtendrás un 5% de descuento en la compra de cartas sueltas. Bueno comandantes, como decíamos, el día de hoy vamos a hablar acerca de una guía que fue propuesta en Reddit, acerca de cómo entre comillas medir el nivel de poder de una baraja, pero no solamente el nivel de poder también se habla de otro tema que es el impacto de interacción. Vamos a entrar en eso en un minuto. Pero antes de realmente comenzar, queríamos poner énfasis en por qué es importante el uso de estas guías, por qué es importante que la comunidad esté teniendo estas conversaciones o esté haciendo, generando este contenido, estas teorías. Porque finalmente, al final del día, necesitamos todos hablar el mismo lenguaje cuando se trata de participar con otros jugadores, con gente desconocida. Yo creo que es súper importante medir el nivel de poder, ¿sabes verdad? Yo creo que mucho tiempo, cuando Commander no era tan popular o cuando CDH todavía no se alejaba tanto de EDH, que hablar del 75% yo creo que estaba bien. Entonces, si podían jugar 75% y todo el mundo lo entendía, que fue como la gran primera teoría que trató de explicar el tema a nivel de poder, que era como, casual, 75% CDH, punto, y se acabó el día. Pero el formato se ha ido acomplejizando, ha habido un power creep y ha habido un speed creep que ha afectado el formato, entonces hay ciertos masos que los turnos críticos son muy... En los primeros turnos, son turno 1, turno 4, muy rápido. Y que necesitas las mejores respuestas para poder seguir batallando contra ellos, etcétera. Claro. Y yo creo que, como dice Vicente, es súper importante que se masifique, por lo menos, criterios o se estandarice de alguna forma. Yo soy un poco crítico respecto a quién debe hacerlo, yo creo que... Yo creo que esto es trabajo de Wizard of the Coast o de la ARC misma. O sea, no traen ninguna guía sobre el nivel de... De poder, digamos. De poder, o por último, que te reenvíe algún documento o algo que haya hecho el ARC, pero como que lo dejan súper al... O sea, súper a la responsabilidad de los jugadores. De los jugadores. Y especialmente cuando ellos mismos dijeron, en un video del 2019, que ellos habían entendido que Commander era el formato que estaba haciéndole llegar a jugadores nuevos a Magic. Entonces también están hablando de jugadores novatos no solo en el formato, sino del juego. Claro. Entonces es muy importante que estos jugadores nuevos puedan entender, finalmente, cuando ellos compran un producto preconstruido o arman una baraja de cero y están entrando en el mundo de Magic, es importante que haya un lenguaje que todos los jugadores puedan entender. Ahora, si la responsabilidad recae en la ARC o en una institución más oficial, eso es debatible. Yo no estoy de acuerdo necesariamente, pero al fin y al cabo sabemos que existe en este momento literatura al respecto. Literatura que habla acerca de cuáles son los distintos subformatos dentro del formato, que puede ser una interpretación válida o no, pueden estar de acuerdo o no. También hay literatura que habla acerca de lo que es el nivel de poder, pero, por ejemplo, ya, como tú decías, antes hablábamos de casual, 75 y competitivo, ahora estamos hablando de nivel de poder de 0 a 10, pero tú pregúntale a cualquier jugador conocido o desconocido y van a tener sus propias interpretaciones de lo que es jugar más a nivel 100. No está necesariamente estandarizado y ahora nosotros vamos a hablar acerca de una guía que no solamente se refiere al nivel de poder de 1 a 10, sino también a otro elemento que es qué tanto impacto tiene tu mazo para tratar de detener a otros jugadores. En el fondo, un componente u otro. Es una nueva variable. Una nueva variable. O sea, estamos complejizando incluso más el tema. Entonces, antes de realmente meternos de fondo en explicar este gráfico que les vamos a presentar aquí y cada uno de sus elementos, hay que dejar bien claro que esto es una guía para ser leída afuera del juego y no necesariamente una guía para ser introducida en una conversación prejuego o en una conversación de regla cero, que son dos términos que ya hemos conversado antes en este canal. Así que, y de nuevo, es una interpretación, es una construcción de un jugador de Commander que se tomó el tiempo para generarlo y no tiene que ser tomado como el santo grial. Claro, los 10 mandamientos de Commander. Su guía, bueno, el usuario de qué nombrarlo, ¿no? Sí, bueno, claro, un usuario Bibles en Reddit y el TabTao. Es norteamericano, ¿no es esto? No lo sé, no sé a dónde viene. Pero todas las conversaciones fueron en inglés. Todas las conversaciones fueron en inglés. Claro. Bueno, su guía se popularizó harto. Sí, esto fue en marzo. Ya está el profesor, lo tomó, lo habló. Y nosotros, bueno, como les comentábamos, hablamos con él, nos permitió traducirla, discutimos las cosas, ahondamos con él ciertas cosas que ahí no se entendían mucho o que es lo que quería decir. Y también, para terminar con el tema de la introducción, yo creo que es importante que se masifiquen sistemas de evaluar el nivel de poder. También pensando en los jugadores, no, y fue algo que te comenté fuera de cámara. No es lo mismo que nosotros que llevamos jugando harto tiempo, ustedes o los que estén viendo, que hay alguien que estén jugando harto tiempo, se armen un mazo para probarlo y se vayan a sentar con gente y les digan, oye, la mesa les diga, estamos jugando en un nivel súper alto. Y tú aceptes a jugar con ellos en un nivel alto, sabiendo a lo que vas, porque estás probando un mazo, ya eres un jugador más... Experimentado, más veterano. Entonces tienes otro, ¿cómo se llama? Otra actitud, otro enfoque. Otra actitud, otro enfoque respecto al juego. Tal vez también quieres jugar con poder más alto para ver qué es lo que le está faltando a tu mazo, etc. Pero no es lo mismo cuando un novato se sienta, le preguntan cuál es su nivel de poder, no tiene idea, no tiene idea, y dice 7, y en verdad es un 4, o en verdad que es un 4, y sabe que es un 4, dice, oye, mi mazo fue un precon, y se sienta a jugar con gente nivel 9, nivel 8, y que en verdad puede ser hasta asustarlo de seguir jugando en juego. Así es, bueno, espero ser importante el uso de estas guías para poder tener este lenguaje un poco más universal. Pero bueno, pasemos ahora así de lleno a la guía misma. Y la guía misma, ustedes la van a encontrar, como decía, en nuestro sitio web, y la van a ver en pantalla ahora mismo. O sea, aquí está el dibujito de la guía. Y se van a dar cuenta finalmente que esto es más que una barra o una columna, en verdad es un gráfico cartesiano, tiene un eje X y un eje Y. Y vamos a hablar de estos elementos principalmente. El primero, y el que yo ya estaba hablando mucho otro rato, es el nivel de poder, el eje Y, que se refiere aquí como la capacidad de una baraja para obtener, o sea, qué tan rápida o qué tan buena es tu baraja para obtener una victoria en cierto rango de turnos. Eso es. O sea, cuando llega el turno crítico. El turno crítico, que también es algo que se ha hablado en otras guías acerca del turno crítico, que se refiere finalmente al turno donde tú, en condiciones bien consistentes, tú siempre puedes llegar al turno 4 a una posición de mesa tal que puedes amenazar con generar la victoria. Obviamente no es un mundo perfecto donde siempre vas a ganar turno 4, de repente las condiciones son tal que tú sabes que tienes las piezas en tu mano o en el juego, pero sabes que tus oponentes te van a detener, así que no amenazas con la victoria. Pero hay que referir turno 4 a los demás de poder. Claro, pero finalmente... Porque distinto, respecto a tu escala de poder, es en qué turno estás ahí tú. Exacto. Entonces, por ejemplo, CDH, o como se ha definido por lo general, es el subformato donde el nivel de poder va entre tu turno crítico de 1 a 4, por ejemplo. Después un poco más casual va de 5 a 8, después incluso más casual va de 8 a 12 y eventualmente llega a un nivel de poder súper bajo, un nivel de poder 1 o 2, donde no estás interesado en ganar, donde si ganas es porque otros jugadores te permitieron obtener la victoria. Y de hecho eso es muy importante en esta definición, porque no es... De nuevo, tiene que ser el rango de turno donde tú barajas, sin asistencia de otros jugadores, puedes consistentemente obtener la victoria. Ojo, que es como la generalidad de las veces en que tu mazo lo puede hacer. O sea, uno puede tener un mazo en nivel medio, cuando todavía no entrar a la categoría de 1 a 10, y que una vez o dos veces hayan tenido una mano perfecta y ganaste en turno 3, turno 4, no quiere decir que consistentemente tu mazo hace eso en turno 1 o turno 4, sino que tu mazo, generalmente, ese mazo consistentemente ganará 10, 12, pero claro, todos sabemos que si la ganamos con la mano perfecta y también nuestros oponentes no salieron muy bien, podemos ganar muy tempranamente, pero eso no quiere decir que sea la generalidad de las veces. Exacto, entonces ese es el eje Y. Una pregunta que tienen que hacerse cuando consideran el nivel de poder, y de hecho sale aquí en el gráfico, es ¿por qué están jugando? ¿Están jugando para ganar? Ese es como un extremo, el nivel 10, súper competitivo, están jugando como under para ganar, o están jugando para socializar, y ese es que sería como el extremo más inferior, que están sentados en la mesa con intenciones de simplemente tener un rato más sociable con los demás jugadores. Y además, y esto es como un añadido para los mazos control, porque ciertamente un mazo control no va a ganar necesariamente en los primeros turnos, pero eso no quiere decir que no sea un mazo competitivo o casual, dependiendo de la escala. Pero aquí se define también a los mazos controles como aquellos que pueden detener mazos que ganan en turno 1 o 4, o mazos que ganan en turno 5 o 6, o mazos que ganan... O sea, si son mazos control que pueden comportarse relativamente bien en ese entorno, entonces pertenecen en ese entorno. Claro, mi mazo es control, pero me va a controlar a los 5 o 6, pero voy a ganar en 12 o 13, pero estoy dentro del rango de los 5 o 6 porque juega contra ellos. Exacto, ese es el añadido. Entonces así incluyes a todo el espectro, digamos, de los distintos arquetipos de comand, la poltron, agro, control, combo, etc. Ojo, que cuando dice a lo que tú juegas, no tú juegas a ganar o juegas a la socializar, no es tú como persona, sino que ese mazo en particular, porque tú puedes tener un mazo que lo quieres para ganar siempre, que es tu mazo CDH, por ejemplo, tu mazo más fuerte, y tienes tú mismo otro mazo que es lo que eres para las mesas más casuales, para sociabilizar. Entonces no es como tu actitud como jugador, sino que es la actitud del mazo. La actitud de la construcción. De la construcción del mazo. Cuando tú construiste el mazo, ¿cuál fue el propósito de eso? Exactamente. Y eso, bueno, y hecho, bueno, ustedes pueden ahondar mucho más en lo que es el nivel de poder, pueden verlo en el mismo... Claro, leí en 12 la guía y terminó la guía. Sí, sí, claro, pueden ahondar. Pero esencialmente eso es nivel de poder y eso es generalmente una de las formas más fáciles de, entre comillas, medir dónde está tu mazo ubicado. Pero el autor después ofrece este eje horizontal, que es lo que él llama el impacto de la interacción. Y aquí es otra variable que no tiene que ver con qué tan bueno es tu mazo para ganar, sino que qué tan bueno es tu mazo para detener a otros en que ganen. Y en ese sentido, ahí tiene que ver, por eso es la interacción, tiene que ver mucho con cuántas piezas de control, piezas de interacción tiene tu mazo y qué tan buenas son esas piezas dentro de la misma baraja. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la meta principal de esta baraja? ¿Está creada, por ejemplo, para permitir que los otros mazos hagan lo que hagan? O sea, ver lo que sucede? O sea, no interactúa absolutamente nada y deja a los demás ser? Claro, juego solo. Claro, o está creada para controlar absolutamente el juego y que nadie más pueda hacerlo. Entonces, en esa línea... Son los dos extremos. Son los dos extremos y al igual que el nivel de poder, estos extremos se pueden ir mezclados. Y dependiendo de cuánto uno se mueve en este eje, cambia un poco la percepción. Y finalmente, ¿cómo se mide esto? Es bien subjetivo. Ese es el problema un poco de la guía, porque es muy subjetivo porque tú puedes tener, por ejemplo, 30 piezas de interacción, pero son las 30 piezas de interacción más ineficientes de formato. Puedes tener contra hechizos de coste 4, destrucción de permanentes de coste 3, velocidad conjuro... ¿No son hasta artefactos que pagáis 7 los giráis y destruís permanentes? Solamente universal, por ejemplo. O cosas de ese estilo. O sea, existen tus piezas de interacción, pero no son las más eficientes. Y en el otro extremo puedes tener 5 o 4 piezas de interacción, pero tú eres tan bueno obteniendo esas piezas de interacción todo el tiempo, eres tan consistente en el tema, que tu mazo es full control. Por ejemplo, ser capaz de tutorial Winter Orb, Stasis, ser capaz de tutorial un Torpor Orb, o Talia para los mazos Stacks, por ejemplo. Entonces, una cosa es medir subjetivamente qué tan bueno es el impacto de tu interacción. Y otra cosa, que es la métrica secundaria, es cuánta interacción tiene tu mazo. Porque igual es una forma de medirlo. O sea, si tu mazo no tiene pieza de interacción, no tiene interacción, por ejemplo. Entonces, ahí tienes un poco cómo se explica el eje X de este gráfico. Y con eso, ya sabiendo cuál es tu nivel, o sea, en qué nivel de poder tu mazo está involucrado, y cuánto impacta la interacción que tiene ese mazo, se genera este cuadrante. Este cuadrante. Este cuadrante. Y básicamente, esto ya es jugar Battleship. Claro, y de hecho... Esto es 9 y 10, el gráfico es una CDH. Y de hecho, por eso es tan importante que esto no sea visto como algo que tú tienes que traer a todas tus partidas. Y es como, ya chicos, vamos a jugar Battleship primero antes de definir con qué vamos a jugar. No, esto tiene que ser leído de tal forma que ustedes lo leen en su casa, antes de cualquier cosa, mientras construyeron la baraja. Y después, cuando llegan a una junta, tienen que tener una conversación con el grupo de mesa, o haber entendido de antemano qué es lo que está jugando ese grupo. Por ejemplo, las ligas. Por ejemplo, cada liga tiene, en Santiago por lo menos, o en Chile, tiene su set de reglas de la casa, si se juega con logros, si no se juega con logros, si todo está permitido, si se permite el próximo, qué sé yo. Esas son las reglas de la casa. Ustedes participan entendiendo esas reglas y de tal forma, ustedes más o menos pueden entender en qué coordenadas, en qué cuadrante está bajo esta interpretación. Y de hecho, eso es lo que vamos a hablar ahora, que es lo que el autor detecta como cuatro interpretaciones del formato de acuerdo a estas combinaciones. Y lo vamos a pasar bien rapidito, porque en verdad, el mismo autor declara que esto no está escrito en piedra y esto es como él lo interpreta. O sea, y él anima a los demás a que puedan encontrar su propia interpretación de acuerdo al nivel de poder y de interacción. O agregarle un nuevo... Un nuevo sex. Sí, exacto. Podría empezar a añadir así, jugar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo puros mazos así. Pero al final del día, lo que el autor aboga, en vez de estar diciendo como ustedes tienen que jugar acá o tienen que jugar acá, lo que él aboga es que ustedes tengan... puedan eventualmente tener una cantidad de mazos tal que puedan cubrir todo el espectro del juego. Pero se ve ya a otro tema. Otro tema personal. Hay gente que no están ahí con jugar... ¿Cómo se llama? El CDH, que no quiere jugar EDH casual. Exacto. No, sí, todo eso. Eso ya... Veamos acá. Vamos, el otro tema primero es... Veamos acá. Nivel de poder, 10 y 9. Generalmente, el CDH y da lo mismo si tú estás ahí en... Si estás ahí en... Del 1 al 10 en temas de... Interacción. Interacción. Ahí básicamente lo que dice es que si tu mazo es CDH en nivel de poder 9, 10 y no tienes casi ninguna interacción, él caes en CDH pero caes en... En lo que él llamaba cañón de cristal. Cañón de cristal. En el glass cannon. Exacto. A mí que se me ocurre así rápidamente de los mazos populares del último tiempo, Cody. Claro. Y ya no está popular porque de todos saben cómo juega, pero Cody cuando apareció era un mazo que ganaba en turno del 1 al 4 y no interactuaba con nadie en la mesa. Jugaba básicamente solo. Claro. Y sus interacciones eran básicamente para salvarse a sí mismo. Claro. Y eso no tiene que ver con detener a los demás. No. Eso tiene que ver con qué tan bueno es el espacio. Que no te dengan a nadie. Exacto. Entonces claro, eso es CDH. El autor lo define como, como decía Matías, entre la escala del 9 al 10. O sea, súper poderoso, lo más óptimo posible en términos de la construcción, lo más eficiente, pero sin importar cuánta interacción puede tener porque ahí se mueve en todo el espectro digamos de la interacción. Después el autor habla acerca de... No, pero ya voy en CDH porque es nivel 19 y vámonos al otro extremo. Es el control de juego 9 al 10. O sea, que es tu impacto de interacción y él lo llama stack CDH. O sea, son mazos de poder 9 y 10 y interactúan básicamente con todo. O sea, están interactuando todo el rato con la mesa y cuando se va a interactuar no es como interactuar como juego que te desencanta. No, no. Por ejemplo, un Stasis. Un Stasis está interactuando con toda la mesa porque es una carta que tú estás haciendo y está afectando a todos. Exacto. Y de hecho, ustedes van leyendo ahí y van a ver que, digamos, en el interacción 9 al 10 incluye ese tipo de piezas. Tienen que ser piezas que afecten casi al oponente por completo y son piezas que pueden detenerlos absolutamente. O sea, cartas que digan las cosas no se enderezan, cartas que digan todo cuesta 2 más o, por ejemplo, hay una carta que a mí yo la tengo ahí en la casa como una carta Stax es Humildad y Humildad es una carta muy difícil de sacar si los oponentes no tienen piezas de interacción, por ejemplo. Te tienen por completo muchos arquetipos. Y eso ya es CDH. Esa es la interpretación del autor y ustedes, por supuesto, pueden tener su propia interpretación al respecto de lo que es CDH. Tal vez para ustedes CDH en verdad es interacción de 5 a 10, por ejemplo, y es interacción de 4 para abajo no es CDH, es CDH sin respuestas. Después está lo que él habla que es de HD casual de alto poder. Claro, que es como de la mitad del 6 hasta casi la final del 8. Claro, más o menos así y de nuevo tiene que ver con vasos que pueden ganar en este rango de turnos que son de turno 5, turno 8, pero... A ver, es lo que dice Pexuelo, leámoslo. Juega para ganar pero no a cualquier costo. Exacto. Lleva juegos casualmente competitivos, turnos 5 al 8 son cruciales. Exacto. Claro, y esto va en nivel de poder como dije, la mitad del 6 hasta casi al final del 8 y abajo en temas del impacto de la interacción va del 1 al 8. Claro, ¿por qué? Porque la idea detrás de que no llegue al 9 al 10 es que no tolera esas piezas de interacción hiper restrictivas. No tolera. La interpretación del autor es que EDH casual de alto poder acepta muchas cosas pero no todo. Hay un lote ahí del 10% que ese no lo quiere jugar. Este no es el cuadrante donde yo estoy dispuesto a que me juegue en un Stasis, por ejemplo. Y después de eso habla del EDH casual y yo creo que ahí es donde realmente vive la mayor parte de todas las barajas. Es el EDH que nosotros es el preconstruido, es el preconstruidor ligeramente modificado, es una nueva idea, tú tienes una nueva idea y empiezas a colocarle las cartas que tienes a disposición y que no ha pasado por múltiples iteraciones y por eso están ¿cómo se llama? Amplio su interpretación, por ejemplo. Yo igual, yo aquí más, yo siendo sincero, a mí esta guía me gustó bastante pero yo es igual el EDH casual y el EDH casual tolerante lo hubiese dividido en dos, yo hubiese dejado el uno y el dos como un subformato, otra interpretación un poco más bajo. Sí, es posible porque efectivamente un mazo nivel 5 o nivel 6 es fundamentalmente mucho más poderoso que un mazo nivel 1 o 2 están jugando cosas diferentes. Y mira lo que te voy a decir, un mazo preconstruido depende la edición que sea y el mazo que sea puede ser una diferencia abismal entre uno y otro. Tipo. Si tú te jugando un mazo commander en el 2014 y uno en el 2017 o en el 2019 hay ediciones que son mejores que otras y también hay mazos dentro de las mismas ediciones que son mejores que otras. Exacto. El nivel de poder del mismo mazo ya es distinto. Claro. Y por eso ahí ya tienen ahí en vivo en directo Matías decía que EDH casual él no considera este cuadrado gigante él haría una una separación de dos partes en base a nivel de poder. Otras personas habrían pensado no, no el nivel de poder está bien pero sí cambiaría por ejemplo pieza de interacción por ejemplo en el eje en el eje Y y finalmente una última interpretación que ni siquiera el autor mismo está realmente convencido pero la tiene ahí porque porque hay que llenar un poco el espacio No tengo que estar de acuerdo con lo que pienso No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso es lo que él llama EDH casual y tolerante que es un EDH casual de estos niveles de poder pero que sí te acepta las piezas de interacción más fuertes más fuertes y de hecho él habla aquí por ejemplo de dos de dos ejemplos específicos por ejemplo Tergrid de él del autor Tergrid God of Fright que es un mazo considerado súper poderoso y de hecho puede llegar incluso a ser CDH hay gente que puede armar un Tergrid que no es CDH pero igual tiene demasiadas piezas de control y es muy difícil o sea es demasiado respectivo por ejemplo o también paréntesis y también yo creo que por eso es bueno ¿cómo se lo llama? el uso de las guías porque a mí me ha pasado de hecho a ti te pasa Vicente tiene el peor sur del planeta es un sur que juega que ha ganado todas las ligas es un sur que busca los encantamientos como bueno es lo que hace sur pero busca los encantamientos que hacen cosas cuando ciclan entonces todo esto es un cartel cuando ciclas una carta blinquea y hay una una carta roba y una carta etcétera entonces empieza con sur a formarla a generar su control de mesa super lento super lento con todo esto y al final lo que hace es ciclar cartas y eventualmente gana es entretenido eventualmente gana etcétera etcétera pero ¿qué es lo que pasa? es sur entonces cuando la gente ve a sur en la mesa y aunque por mucho que tú le digas mi sur es de nivel 1 a 5 o sea de nivel 6 nadie te cree no claro y eso nadie te cree y a mí me ha pasado también con me pasó con animal y yo tengo 2 o 3 construcciones distintas de animal y tengo una que en verdad es muy casual o sea como no es combo no es control no es control es simplemente que el jugar todos esos chanchos horribles que nunca ven el juego ni siquiera en commander casual y nada pues nadie te cree entonces por eso si todo estuviese digamos bajo la misma página yo hubiese sido capaz de decir no mira mi sur está en verdad en un sur de nivel 5 y 6 y tiene interacción también 5 y 6 por ejemplo estoy como en el centro un poco de la cosa entonces claro ese sur realmente es virtualmente diferente al sur CDH que está arriba etcétera control full stack etcétera o sea estamos a distancia digamos bueno pero ahí está la idea chica son como digamos cuatro interpretaciones del autor que el mismo digamos define y los invita a ustedes a que tengan sus propias definiciones de estas interpretaciones y finalmente bueno no finalmente en penúltimo las cuatro esquinas de esto él también les pone nombre y son digamos los cuatro extremos el cañón de cristal que lo habíamos hablado en el fondo el cristal también lo habíamos hablado hay uno que vamos a ir abajo el total junk el junk total que son dos opciones o sea él lo define como dos casos o son jugadores que están entrando en el formato y aún no entienden muy bien qué es lo que es necesario para ganar en el formato o sea y por eso se demoran tanto por eso le meten todas las cartas sin ninguna sinergia o tierras que entran giradas y es todo muy lento y se demoran y están recién aprendiendo eso es junk total o jugadores que arman un mazo que no tiene como condición intentar ganar están tratando de lograr otra cosa por ejemplo jugadores que nada aquí se me ocurre la rápida jugadores que quieren por ejemplo colocar cinco piezas de artefacto no sé por ejemplo las cinco espadas de protección y ellos lo encuentran como esto lo más han entretenido el Voltron por ejemplo el Voltron de espada no sé yo aquí le voy a dar un saludo a Roque un gran amigo seguidor del canal que ahora juega juega bastante bien de hecho tiene una brella súper convenable cuando partió cuando partió jugando Magic y Commander porque casi él entró a Magic por Commander le gustó a Lecha y pescó ya en un mazo solo con los colores y un día me dice me dice oye mi mazo no gana porque juguemos y cambiamos mazo y entonces juega con su mazo y bueno Lecha lo que hace es reanimar criaturas de fuerza de homero bueno no tenía ninguna criatura con fuerza de homero simplemente había pescado el comandante esto es rojo blanco y negro me gusta me gusta y había como dos o tres criaturas que podía reanimar no funcionaba no funcionaba es un yank es un yank total claro de nuevo sin entender cómo funciona el formato porque eres jugador nuevo porque no tienes acceso a tener presupuesto o tú activamente decides jugar como con otra condición de victoria en mente como tú ganas porque pusiste cinco espadas los portales los portales yo por ejemplo me armé otro mazo mi mazo esper Dacon pero era un Dacon Lance pero cuando yo lo armé por primera vez era 80 tierras y como Dacon y 20 cartas que encontré en mi carpeta y yo sentía que ganaba o lo pasaba súper bien cuando la mesa se acababa y yo tenía 30 tierras en mesa y los jugadores verdes tenían 15 por ejemplo y jaja tengo más tierras que tú eso es yank total y finalmente y finalmente el otro extremo que falta aquí sería el barajas nadie gana que no he visto mucho pero existen que son barajas que son pura interacción la interacción más brutal restrictiva posible la que interactúa con todos etc pero que son masos que no tienen tampoco una condición de victoria clara o no tienen condición de victoria derechamente y son masos que están diseñados para que el juego se alargue hasta que se acabe el tiempo o incluso llegar a empates y eso ha pasado yo he visto empates en las partidas y esos son como los extremos de este formato también son la interpretación del autor pero de acuerdo digamos a estos extremos de los ejes y finalmente porque esto es una guía ya hablamos del eje Y hablamos del eje X hablamos de los extremos y de la interpretación del usuario el autor él habla de las reglas de la casa y de las reglas de la casa eso si tiene que ser parte de una conversación con los jugadores con la liga con los organizadores con tus amigos etc que sea con que están de acuerdo o sea están de acuerdo por ejemplo con barajas que no superen un cierto presupuesto están de acuerdo con barajas que incluyan cartas de la lista reservada o cartas únicas singles que valgan más de tanto de tanto presupuesto están de acuerdo con proxys alters o cartas de testeo están de acuerdo con por ejemplo lo que llaman las rocas de maná positivo por ejemplo Solring hay gente que juega y dice no aquí no jugamos con rocas de maná positivo hay muchas ligas que hacen esto o que te penalizan bajar los primeros turnos de lidero por ejemplo y penalizar las rocas de maná en turnos de lidero atrasa mucho muchas estrategias muchos más en el fondo deshabilita un montón de arquetipos pero de nuevo reglas de la casa y eso si están en pleno acuerdo todos los participantes está bien porque al final del día la forma en que ustedes más disfruten de jugar commander mientras todos estén disfrutando de jugar commander es la forma correcta exactamente y hay un listado de 10 cartas que están ahí o sea de 10 opciones que pueden considerar a la hora de armar sus propias reglas de la casa y eso es esencialmente la guía o sea de nuevo el artículo es un primer gigante tiene distintos capítulos habla acerca de cómo usar la guía habla del propósito de cómo usar esta guía tiene las referencias habla por ejemplo de la guía de nivel de poder que también salió en reddit el año pasado que nosotros tradujimos habla también de por ejemplo las 100 cartas más desagradables con las que hubo un compilado alguien hizo un compilado como de 100 cartas más desagradables y él la usó como base para armar esta guía habla incluso en la confección de esta guía toma al profesor en Tolerang Community College que también él habla acerca de como de las conversaciones prejuegos y toma una cita y la cita del profesor que él considera aquí es no hay ninguna guía que exista en Commander y hay que que no la va a ver que pueda reemplazar la idea de conversar antes del juego nosotros ya tuvimos también un video respecto al tema estamos 100% de acuerdo con que una conversación con los demás jugadores es la mejor forma para poder estar todos alineados con la experiencia del juego que uno quiere tener estoy de acuerdo y eso es el más fundamental así que esta guía son teoría pero en la práctica conversión claro exactamente bueno toda la guía y toda la traducción va a estar el link en la descripción realmente más adelante bueno nosotros estamos en contacto no nosotros Vicente es uno de los mejores amigos con Vibus 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 porque claro esto no es estático no actual evoluciona evoluciona el mismo nos está pidiendo feedback a nosotros después feedback de nuestra comunidad así que esperamos sus opiniones para nosotros dársela a él y claramente si es que esta guía recibe alguna modificación sustancial vamos a volver a traducir hacer un video al respecto pero hasta el momento esta es como vendría siendo la versión beta 1.1 así que sujetos a cambios nada está escrito en piedra conversen con sus demás compañeros de juego los organizadores de sus ligas lean esto lean si tienen tiempo leanlo no debería tomarle más de 10 minutos ahí leyendo la traducción acerca de los distintos elementos acerca de cómo usar esta guía y ojalá hayan disfrutado el video también bueno en la traducción dejamos un un mensaje escondido que tienen que descifrar y el que lo hace se lleva no no casi casi convenciste no no hay mensaje escondido no hay secretos solo lean la guía y disfruten ahí y tengan esto a su disposición ya así con eso dicho chicos bueno obviamente nuevamente reiterarles que nos sigan en todas las redes sociales de nuestro landfallverse aquí que decía Matías nuestro Discord está abierto para todos ustedes para que participen junto a nosotros en partidas de Commander a través de Spelltable ahí síganos en TikTok que estamos ahí tenemos una nueva red o sea estamos estamos en lo lane estamos en lo lane a la próxima edición bien a la próxima claro chau 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 Gracias.